A Invisible lo escuché en All Voice, en los carnavales del rock, a las 2 de la mañana en la cancha de All Voice. A Sui Generis los vi varias veces, los vi una vez en un teatro en la calle Florida, chiquito, y los vi tocar el día que, en un festival que se hizo en Argentinos Juniors con motivo de la victoria de Cámpora. Ese recital fue que duró nada, tocó Sui Generis, la pesada y explotaron los, pues se largó a llover y explotó todo. Estaban todos, estaban todos, estaban todos, estaban todos. Estaba Gabriela que lo pusieron. Gabriela, claro, Gabriela, claro, tal cual, tal cual. Gabriela tocó un tema de Lito que para mí es maravilloso, siempre le digo a Lito porque nunca lo contó él, que se llama Haz tu mente al invierno del sur. Alguien me ha dicho que has decidido marcharte al norte con tus hijos de guitarras, y allí piensas serás más feliz. Y nadie nunca va a ningún lugar, nadie jamás encuentra ese lugar. Haz tu mente al invierno del sur y quédate, que hay mucho aquí aún por hacer. Es un tema formidable de Lito, que lo grabó Gabriela y nunca lo grabó. Además tenía la idea de que él no cantaba canciones viejas. No, pero además es que le pedía la balsa y te mataba. Yo lo que digo siempre es qué influye sobre la ideología de una persona. Y yo digo, bueno, seguramente Perón ha influido, claramente, no sé, eso no cabe duda. Pero yo no sé, porque yo por ejemplo tengo una vena, entiéndase bien lo que voy a decir, pero hippie, pacifista, que creo que me está dada por todos esos personajes. Te llenaron la cabeza de Joan Baez, de Bob Dylan, de los Beatles. Y también en Argentina, porque si vos me preguntás un conjunto que a mí me marcó mucho después de Los Gatos, te digo Arcoiris, Santa Olalla. Y ellos eran una comunidad que vivían en esa lógica. Y hoy en día te cuesta encontrar conjuntos de rock que tengan la lógica de aquella música. Los existen, ¿eh? Hay un conjunto que se llama Ella es tan cargosa, que hay dos hermanos manigot que son formidables. Los tipitos también son un poco así. Los tipitos son un poco así. Estelares es un poco así. Yo por el momento siento que en todos esta nevia presente, como que ha influido en todos, más que otros. Me acuerdo cuando tendría 11 años que me fui a comprar un simple, que fue el primer simple que me compré, que era un simple de Los Gatos, de la última versión de Los Gatos, que tenía de un lado Sueña y Corre y del otro lado Hombre de Ningún Lugar. Y ahí ya me quedé demasiado pegado a eso. Y me pareció increíble. Teniendo 13, 14 años, empecé a querer aprender guitarra. Y empecé a aprender guitarra. Y ya después me quedé muy enganchado. ¿Y es cierto que el Lito Nevia le dio clase? Sí, cuando era chico, en el tiempo que él dejó... Creo que es el tiempo de Post-Winca. Pero fue muy poquito. Él me enseñó el cifrado y demás. Eso fue lo que hizo. Y después quise incursionar con el piano, que me cuesta un poco más. Lito me dice siempre que es una pavada. Deben cambiar los tonitos de la guitarra. Pero no es una pavada. Necesitas demasiada práctica. Y tuve pianos. Y cuando tuve pianos, pude practicar un poco más y me fue más fácil. Pero sin piano era muy difícil. Cuando era chico, escribía mucha poesía. Hice muchos talleres literarios para escribir poesía. Hice dos años un taller literario con Anderson Inbert para estudiar a Walt Whitman, que era mi poeta por excelencia. Y un día, cuando empecé a tocar la guitarra, dejé de hacer poesía y empecé a componer temas. Y hace unos años atrás, un par de años atrás, haciendo un orden de papeles, ordenando papeles en mi oficina, me encontré en una caja repleta de canciones de que tenía 14 años, qué sé yo. Y entonces dije, bueno, ¿qué hago con esto? Digo, porque si me llego a morir, me agarró un ataque, ¿no? Si me llego a morir, digo, viste, esos ataques existenciales. Si me llego a morir, nadie sabe lo que hice. Y empezamos. Empezamos primero con una guitarra, después nos entusiasmamos y empezamos a ponerle arreglos. Cuentan que si te animas a mirar el horizonte no habrá un monte que desvíe tu camino. Un tema que se llama Cuentan, que fue una canción que escribí cuando volvió a la democracia. Y yo estaba muy indignado porque de repente los diarios empezaron a decir que habían descubierto cosas que todo el mundo sabía que pasaban. En verdad es un Bossa Nova, pero está tan arreglado al estilo nevia, lo hemos arreglado tanto al estilo nevia, que suena muy neviero. Todo lo que yo hago, lo hago onda nevia. Me decí tacar un tango y lo toco como lo tocaría nevia. No tengo solución. El hecho artístico es un hecho valioso socialmente. Y también creo que nosotros vamos a llevar el arte a los sectores más humildes. Porque esta teoría de pensar que los sectores humildes solo consumen cierta música o cierto arte, eso no es cierto. Consumen ese arte porque no conocen otro. Pero vos, yo he visto experiencias que hizo Miguel Ángel, que le estrella en la Villa 31 con música clásica y la gente compra eso. No la conoce, no le llega, no se lo mandan. Pero la gente compra eso. Como en todos lados, lo bueno lo consumís. A mí me parece que tenemos que darle toda la importancia que el tema tiene. Está claro que vamos a tener muchas dificultades iniciales porque Macri nos deja una economía diezmada. Pero creo que tenemos que hacer el esfuerzo de volver a poner en un lugar de privilegio todo eso. Y de volver a generar nuevos valores, nuevas referencias culturales. La cultura además está en un gran remolino, está como cambiando a gran velocidad. Aparecen cosas para nosotros insospechadas, que es toda cultura rap. El trap, todo eso, que es una cultura rara, realmente, para mi lógica, muy difícil. Pero la registro y no puedo negarla. Me parece que todas esas cosas hay que prestarle atención. Yo realmente creo que así como la gente necesita comida para su panza, necesita arte para su alma. Y yo quiero cuidarlo. Y quiero cuidar a los que crean arte. La política en eso es medio impiadosa con el artista porque, digo, de algún modo también los terminan usando muchas veces para recitales, para festivales, para muestras. Pero en verdad lo que nosotros necesitamos es que esos artistas puedan vivir, crecer y seguir creando. Eso es lo que necesitamos. Y tengo una obsesión con ese tema. Que tenemos que darle a los artistas mucha protección de derechos para que estén tranquilos y puedan crear y estén bien pagos y puedan producir. Che Alberto, está ensayando Luis. ¿Por qué no lo vas a saludar ahora? Porque después va a ser un de pelote. Y cuando llegué, el Salón Blanco estaba pegado a mi despacho, unos metros. Y cuando llegué, estaba tocando barro tal vez. Y me quedé escuchándolo, ¿no? Cuando terminó, me acerco y le digo a Luis. Hola, Alberto, ¿cómo te va? ¿Cómo hablaba Luis? ¿Cómo hablaba Luis? Todo modosito, ¿viste? Y yo le digo, qué maravilloso ese tema. Sí, lo escribí. Y lo mira Rodolfo y dice, ¿te acordás cuando lo escribimos, el problema que se armó? Y me quedé preguntando. Y me dice, todo porque lo escribí cuando estaba en el colegio secundario. Tenía 15 o 16 años, me dice. Y era una zambita porque estaban de moda. Decía, estaban de moda las voces blancas. Que efectivamente era un conjunto coral de folclore que era maravilloso, maravilloso. Bueno, nosotros, yo hice ese temita y le gustó a todos los compañeros. Y entonces yo me pasé toda una noche con los carbónicos en la máquina de escribir, poniéndole la letra y los tonitos. Y cuando lo fui a repartir, me amonestaron por repartir la letra. Espectacular. Y cuando me lo contó, le digo, pero no puede ser. Le digo, pero si vos lo grabaste hace... Lo había grabado... Pues en verdad el libro lo grabó en mi casa. O sea, bastante más acá. Y me dice, sí, es que siempre lo tuve guardado y nunca lo saqué y lo saqué en ese momento. Esa generación fue una generación increíble. Donde Spinetta hizo Barro tal vez con 15, 16 años. Y Neville hizo La Balsa con 15, 16 años. O los temas que hicieron. Morris hizo Ayer nomás con 15, 16 años. El flaco, como Nevia, como Morris, como Los Manales, en verdad marcaron una generación. En verdad es un músico impresionante. Créanme que yo toco la viola y no he conseguido nunca que un tema del flaco suene mi viola como suena en la viola de él. Yo creo que él se sentía contento, ¿no? Porque finalmente estaba tocando en la Casa de Gobierno. Y yo creo que los músicos todos valoraban eso. que era como una forma de poner la música en el centro del poder de la Argentina. Y la belleza de nuestro salón presidencial con toda la buena leche que debe tener. Adiós. Hasta pronto.